¡És! ¡Muchísimas gracias! Vamos a handar en la noticia de mi Música Perdón, ya sería, ya No, cabrón Mira, vamos a empezar con las noticias y aquí están Anoche, ¡qué gala tan padrécisísima! Se celebró la gala de los premios Billboard en el MGM Grand Arena de Las Vegas ¡Wow! Y lo suelto, con ocho galan, donde fue la gran triunfadora de la noche en las categorías latinas Enrique Iglesias se llevó los premios y Romeo Santos uno, otro hispano que brilló fue Pitbull quien interpretó un tema junto a Clint Brown y Prince Royce también estuvo presente entregando un premio, lo hizo muy bien y la que impactó a todos fue Jennifer López con este vestidito tan espectacular, más adelante le tenemos los detalles, oye pero es que dice que no tenía lo que le llaman el doble doble tape, dice que todo estaba estratégicamente colocado para que no se le dieran nada bueno, después si me dan chance te comento lo que acabo de ver del vestido, pero padre, padre de verdad se le vea el ombligo te le veía el ombligo bueno, puedo decirlo, si resulta que las mujeres que se operaron que se hicieron lipectomía se les ve el ombligo como arregladito muy bonito y ella se le ve su ombligo del embarazo o sea, natural la mujer que bárbara, bueno ayer se llevó a cabo el desfile anual de la comunidad gay en la ciudad de Long Beach donde la cantante Faye fue nombrada reina y las hermanas terrazas de los zonas compras de Durango también fueron parte de este evento y aprovechamos a preguntarle a Marisol que nos hablara sobre los detalles de su bota me caso el próximo mes ¿verdad? primeramente Dios todo va a salir muy bonito tengo mi hermana que siempre va a ser mi dama de honor bueno, no es un secreto ¿verdad? es el 6 de junio va a ser algo muy bonito muy privado muy tranquilo y después lo quiero compartir con todo el público que los quiero mucho y a él me encanta que sincerota ¿verdad? que divina el novio también habló vamos a ver ¿qué dijo el novio? ¿dijo algo el novio? ah no, ella me conquista a mí no, no, no tenemos muchas cosas en común o sea, estamos en la música los dos y pues yo creo que de eso se dieron las cosas y pues aquí estamos entonces nosotros tratamos de ser lo mejor posible por juntarnos entre semana cuando los dos no trabajamos porque andamos los dos por diferentes rumos al menos esta semana que estuvimos trabajando en las áreas juntos sí, sé que sacaron, sacaron oye, y anoche fue la primera gala rumbo a la etapa final de la Buzz Kids tercera temporada y aquí estamos viendo las gráficas con el número de teléfono a donde pueden llamar para votar por sus favoritos recuerden que las líneas estarán abiertas hasta las diez y media de esta noche y que también pueden votar a través de mensajes de texto o entrando a la vozkids.com recuerden que de ustedes depende poder salvar estas criaturitas tres niños de cada equipo ¿verdad? para que pasen a la siguiente claro más adelante Camilo Montoya nos traerá todos los detalles de esta gran noche de vaca fue muy grande ¿tú ya tienes favorito? todavía no yo estoy en pleno debate todavía no todavía no pero bueno este fue el candelero ahora vamos a pasar con Erika y me lo dijo un pasillo